Buenos días, París, vaya vistas, eh? Y ahora vamos más para arriba, estamos en la mitad. No, no te veo. Qué pasada, qué ves. Qué pasada. Me da hasta fatiga tener el móvil en la mano por si se me cayese, ¿os imagináis? Lloro mucho. Belén, no apto, no apto para vértigos, o sea, brutal. No sé ni hablar, parezco es un normal, no apto para vértigos, pero qué coño dices, Susana? Y acabo de perder a Rubén, pero bueno, tiene que estar en esta rotonda, no falla, pero quiero que me haga una foto, ¿no? Ya que hemos subido. Acabamos de pegarnos un sprint, Rubén y yo, para llegar al tren, o sea, hemos llegado con 6 minutos, que nos han solado 6 minutos, ya está, sale ahora. Rubén se ha ido corriendo a comprar comida a ver si le daba tiempo, yo ni eso, no me ha arriesgado. Estamos comiendo en el aeropuerto de Dusseldorf, nos ha costado 10 euros la pizza, y esto no sé qué. Mucho más barato que en París, y me... ¡Buah! ¡Qué rico! No sé por qué han subido los últimos stories sin audio, siempre me río de la gente que lo sube sin audio y pienso son tontos, pues aquí yo también. Acabamos de llegar a Lindos, o a Lindo, ¿es con ese? ¿Dónde vamos, Alba? ¿Dónde estamos? Creo que vamos a ese barco de ahí, vamos al puente a que nos recojan. Mira, mira, graba la Acrópolis, la Acrópolis de Lindos. Hola, no se ve una mierda, pero bueno, está bien. Venga, va. Pues nada, este es el check-in del hotel. Estamos yendo a nuestra casa. Fueran maletas aquí. Esta es nuestra suite. Tenemos aquí nuestro baño y todo. Multiusos, con ducha, todo en uno. Puestre final, después de todo lo que he comido, que no lo he enseñado porque era imposible. Pues nada, hemos acabado de cenar, estamos en un sitio súper bonito. Mira, está en nuestra mesa. Este matosa de mar. Aquitosa. Aquitosa. Mira a la Alba aquí, con su sonrisa de Grecia. De Greca. Y si aquí estamos, en nuestra humilde morada del barco. A ver qué tal dormimos. Tenemos el ventilador este. A ver si nos ayuda. Son las dos y... Son las dos y... Buenos días. Estamos aquí. Mirad qué más. Oh, qué gustazo. Bonito, ¿eh? Y ahí tenemos el acrópolis. Mi primer día con 28 años. Así empiezo. Me voy a tirar aquí, en este agua. Mirad. Y... Pues nada, bañito. Y nos vamos. No sé dónde vamos. Pero se está. De puta madre. Mirad. Ah. Oh. ¿Qué? Ah, vale. Concesión de peluquería incluido. Aquí todo. Se va a quejar la pelirroja. No puedo estar mejor acompañada, ¿eh? Pues no. Hello. Mirad qué pibones. Mirad, os voy a presentar... A una influencer italiana. Mirad qué guapa. O sea... La competencia es dura, ¿eh? En Italia. ¡Ja, ja, ja, ja!